MIPIME 2023, premio de ANDE, gracias a todos los participantes que se encuentran hoy acá en el Centro Comercial. Quería resaltar que el premio MIPIME es la tercera edición que cuenta con cuatro categorías. Hoy en día tenemos dos ganadores a nivel local, que es el Rancho Gallinas Felices, Ignacio y Santiago, y también la carpintería Walda Rodríguez, Ramiro y Martín. Así que dentro del proceso de postulación, la agencia y el Centro PIME apoyó a estas empresas a quedar seleccionadas entre los nueve finalistas que se llevó dentro del Comité Nacional y después con el apoyo de los centros, con el apoyo del público, ellos fueron los seleccionados ganadores de este premio MIPIME. Así que nada más dejarles unas pequeñas palabras a ellos de esta experiencia y felicitarlos. Y para nosotros hoy es un día de reconocimiento y premiación para estas empresas locales. Los centros PIME contamos con 20 centros PIME a nivel nacional y hoy en día, dentro de esas categorías, dos empresas locales han sido ganadoras y premiadas en este instrumento. Muchas gracias al Centro Andes, Sofía, Mario y Verónica que trabajamos en este proceso, que la verdad fue muy rápido, muy dinámico para nosotros. Parte de Andes estuvo, la verdad que muy bueno en todo sentido, fue muy fácil para nosotros postularnos. Y después, bueno, agradecer nuestro caso a la gente que nos votó, que gracias a ellos hoy ganamos el premio. Y a las generaciones que trabajaron anteriormente, en nuestro caso somos la quinta generación con Martín, que bueno, son 111 años que estamos cumpliendo este año. Y bueno, agradecimiento a ellos y a todos los carpinteros que trabajaron también con nosotros y nos acompañaron en toda esta trayectoria. No sé si querías decir algo más, Martín. No, fundamental eso. Gracias al Centro PIME por acordarse de nosotros, la verdad que nos invitaron y participamos porque nos invitaron. Y a nuestro equipo que es fundamental, al cual debemos la existencia básicamente. Muchas gracias a la prensa, a Centro PIME también, por este espacio de difusión del premio Mi PIME Sustentable, este año salimos seleccionados. Agradecer a la población en general, clientes, amigos que nos apoyaron, nos votaron. También repetir lo que los amigos acá dijeron, el apoyo que da Centro PIME Tahuarenboa, a todos los emprendedores en el proceso de postulación, lo hace realmente muy fácil. Nada tedioso para nosotros. Y bueno, la verdad que fue una experiencia muy buena. Estuvimos en Montevideo, con un poco de presión y sorpresa también, al enterarnos en ese momento, en tiempo real, que éramos los ganadores del premio Mi PIME Sustentable de 2023. El rancho de gallinas felices produce huevos agroecológicos en la zona de Encina. Es un establecimiento ganadero que tiene en sinergia este sistema de gallinas ponedoras. Los huevos se comercializan en Tacuarenboa, en Salto, en supermercados. Acá en Tacuarenboa estamos presentes en tienda de carnes. Y también comercializamos con Zapere. Simplemente agradecerles y bueno, son todos bienvenidos. Las consultas y estamos a las órdenes.